hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece el disco está protegido contra escritura bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente en la descripción del vídeo yo les voy a dejar un link de un archivo este el cual está creado para que ustedes puedan solucionar este error ya yo lo descargue el archivo viene comprimido entonces ustedes lo que van a hacer es extraerlo en su computadora y se llama enable usb white ok este usted lo este archivo ya van a verlo se lo va a dar en editar para que ustedes vean que no tienen ningún virus ni nada por el estilo es así como lo que ustedes están viendo una serie de edad de palabras lo cual es este ustedes lo que van a hacer en los siguientes es darle doble clic doble clic perdón y acá les va a aparecer una pantalla que si deseamos permitir que este programa realice los cambios este como les va a parecer bueno a ustedes les va a aparecer acá este que si deseamos continuar y le vamos a dar que sí y luego le vamos a dar en ok y reiniciamos nuestra computadora si en dado caso no les llega a servir dicha posible solución entonces procedemos a los siguientes vamos a ir acá a inicio en el caso de windows 7 y vamos a escribir la palabra cmd ok cmd y nos va a dar ejecutar como administrador luego de ello nos va a aparecer una ventana como esta ok en el caso de windows 8 windows 10 lo que debemos hacer es ir al icono de inicio le damos clic derecho y hay una de estas opciones que dice admin o administrador entre paréntesis y vamos a seleccionar vamos a seleccionar la ok es la misma esta pero solo que en windows 8 y windows 10 hay que buscarlo de distintas maneras este luego de ello vamos a darle que si al darle que si nos va a aparecer una ventana negra como la que estamos viendo en este momento allí vamos a colocar una serie de comandos ok palabras letras como ustedes quieran llamarlo la cual se lo va a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan fijarse de allí y no está dársela dictando desde acá se fijan de allí y las van colocando acá cada vez que usted coloque un comando le van a dar enter ok el primer comando se llama dix bar recuerden tener esa memoria que esa memoria que le está causando ese error tenerla en su computadora instalada pues puesta bueno cuando ustedes le den dispar nos va a aparecer una 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 parte así como la que estamos viendo acá acá arriba ok y luego de dix bar vamos a colocar un segundo comando acá que va a ser se llama lisa dix ok lisa dix recuerda que todos están en la descripción del vídeo acá en el link en la lista nos va a aparecer varios discos el 0 1 2 3 pueden parecerle varios dependiendo de cuántos tengas puesto ahí en tu computadora en este caso yo tengo dos en la lista y vamos a buscar el el que tenga el que sea el pendrive pues o la memoria por ejemplo como lo vamos a saber bueno dependiendo el tamaño si se dependiendo del tamaño que tengo que el que aparezca acá bueno ese es el que vamos a seleccionar como lo seleccionamos simplemente ustedes cuando les haya aparecido esto acaba a colocar un tercer comando que se llama select dix select barra espaciadora dix barra espaciadora y colocamos el número al que pertenezca a dicha memoria ok en este caso es el número uno y por eso yo coloque dix 1 y le damos enter cuando le hayamos dado enter aquí dice que ha sido seleccionado el disco número uno le llevamos a colocar un cuarto comando que se llama atributes dix clear brand only bueno lo colocamos le damos enter y va a aparecer esta opción que dice borrado algo así con éxito algo así y le vamos a colocar un último comando que se llama exit de allí reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales así que me despido usted hasta luego